y qué onda gente cómo se encuentran el de hoy espero que estén bastante bien en esta ocasión les traigo la actualización del juego de Amon Goose o Amon Goose como ustedes lo conozcan ok la versión de la Play Store que está actualmente es la versión 2020.11.17 y pues es la que les traigo aquí ahorita mismo como podrán apreciar en la parte superior derecha izquierda perdón estoy equivocando por acá arriba por ahí arriba bandera se pongan truchas ok vamos a entrar a una partida online o sea que vamos a probar los juegos hubo un error en el juego de Stumble Goose es por el simple hecho de que ya se actualizó entonces tengo que traerles un nuevo vídeo acerca de eso pero la verdad ya no pude ingresar porque cuando yo les subí el vídeo es porque yo había probado de que si pude jugar así creando un equipo y todo eso entonces esta vez ya no se pudo así de que les haré un vídeo nuevo sobre ese juego estaré actualizando de esos tipos de juegos porque yo sé que a la mayoría de ustedes les encantan que vamos a entrar aquí vamos a escribir nuestro nombre suponemos como siempre vamos a buscar una partida está lleno ok vamos a buscar otra vamos a buscar esta están de volada en serio también mi internet está un poco muy como que me ayuda eso y perfecto banda pues aquí ya estamos a la primera partida vamos aquí a custom vamos aquí en la parte de los skins como ven aquí tenemos todos bloqueado hat uy banda hay bastantes skins ahora estamos modo navideño bandera ok de color pues es lo básico no aquí hay una mascota si la teníamos hace también será un platillo guardador ok ok perfecto vamos a ver que otras skins hay por aquí bueno la verdad gente yo no desconozco que objetos implementaron nuevos supongo que estos los de navidad pero yo siento que ya había algunos aquí vamos a ingresar con este perfecto vamos a esperar a que nos metan la partida vamos a ver que hice en el chandis ha chingado ha de ser ha de ser vato de tener ahí un chile colgando pero pues como ven o sea si me deja acceder en las partidas online eso es lo bueno no quise traerles un mod menú porque la verdad ya sería hacer mucha trampa aquí lo que intentamos hacer es divertirnos sin afectar tanto hacia los demás compañeros o a los demás jugadores que estén no sea en una sala porque yo sé que en el mod menú puedes ingresar bastantes cosas bastantes scripts de los cuales pueden afectar el juego y la diversión te puede afectar la diversión entonces yo no más quiero traerles lo que son los mods para que ustedes puedan jugar sanamente con los amigos y así sin afectar nada nada en serio aquí como pues como pueden apreciar es un es un mod que la verdad no te afecta ni en tu cuenta ni en tu dispositivo porque la verdad no se vincula con alguna red social y así entonces aquí no hay peligro de eso vamos a meternos a otra partida espérame ok ok aquí yo inicié una sala bandera así como ven este yo la puedo iniciar y vamos a entrar sin problema alguno entonces vayamos a esa bandera para que vean aquí yo les voy a estar pasando mods o hacks o así de los que si funcionan donde yo también los estoy probando y ustedes aquí mismo van a ver desde cero desde literalmente acabo de instalar el juego y conforme instalo yo empiezo a grabar para que pues no haya trampa o no se una se salen se salen ok 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 creo que también anda anda tardando por lo de mi internet que si uy bueno se salió el otro wey no que asco ay bueno bueno y pues bueno gente el juego va a estar acá abajo en la descripción del video para que se lo descarguen la descarga es por mega y ya sabes que si el video te gustó por favor apoye con un like que no te cuesta absolutamente nada suscríbete activa la campanita de notificaciones y les aviso que estaremos yendo directo de viernes a martes 12 de la noche hora México una de la mañana hora colombiana y para que se quieran pasar estamos jugando free y de repente en días de actualización estamos jugando este tipo de juegos o Zumblewiz para que estén acompañándonos de manera y ahora si me despido les des una bonita semana hasta la próxima hasta la próxima